Nos metemos de lleno en la dinámica del Real Murcia, en una dinámica que no es buena, en una dinámica que hace que la gente esté, bueno, medio depre. Yo les digo una cosa, prefiero estar mal ahora que estar mal dentro de un mes. Dentro de un mes exactamente el Real Murcia va a estar en playoff, y dentro de un mes veremos si está como primero, lo tenía al alcance de la mano, o si entra como segundo. Me da la sensación que como tercero o cuarto no va a entrar este equipo. Lo que es evidente es que el equipo de Aira, en las últimas semanas, en los últimos dos meses, ha perdido gran parte del crédito que tenía, y eso preocupa a Aira el primero, él me decía ayer en WhatsApp que tranquilidad y buenos alimentos, es el hombre de hielo, ya saben, y eso preocupa sobre todo, Pedro Contreras, a la afición. Sí, porque la afición ha visto cómo se ha desinflado el equipo en las cosas que mejor, o que más claro hacía, o lo que mejor hacía, a la hora de generar ocasiones de gol, a la hora de marcar, a la hora de remontar partidos, a la absolvencia que tenía en casa ha desaparecido, y hace un mes y poco comentábamos aquí que fíjate si el Murcia llega en el mejor momento, a ver si vamos a llegar a pasar de forma, y luego al final los baches los pasan todos los equipos, y el Murcia lo que ha perdido es el gol. Al final no va a sobrar ninguna jornada, al final se va a vivir las tres semanas que quedan con una intensidad tremenda. Saludamos a esta hora de la noche a uno de los hombres importantes del Real Murcia, que las ha vivido ya de todos los colores, que sabe lo que es ascender, que sabe lo que es además anotar goles importantes, que los ha hecho para el Real Murcia este año, pero que lleva ahora unas semanas en barbecho. Le agradezco enormemente a él y al Departamento de Comunicación del Real Murcia su presencia, como les decía esta mañana, si vienen ellos, ¿qué más da? Carlos Álvarez, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le pasa al equipo? Está claro que los resultados nos están golpeando, yo creo, ¿no? Creo que hubo una fase de la temporada en la que se habló de buena suerte con mucha facilidad. También creo que ahora se está hablando muy poco de la mala suerte. Dicho eso, está claro que no es momento para poner excusas y Aira es el primero que se está machacando con vídeos, apretando al equipo, el cuerpo técnico. Ahora bien, estamos primeros y hemos sacado una situación adelante de ir últimos a ponernos líderes. Y creo que la confianza que hay en el trabajo que hacemos y en que podemos levantar esto de nuevo y darle vida de nuevo otra vez, creo que es total. Ha perdido Ángel el equipo, ¿no? El equipo que antes llegaba dos veces hacía dos goles. Ahora llega dos veces o tres veces, el otro día tampoco llegasteis demasiado. Y la diferencia respecto al tramo ese en el que ganaba el Real Murcia prácticamente por decreto, es que no se finaliza. Es que yo creo que también hay que meterlo en contexto. Al final, los jugadores durante todo el año decimos tranquilos, queda mucho, yo no se puede quitar a nadie de la pelea, que los de abajo luego apretan. Las últimas cinco jornadas, el 12, que es el Melilla, el Recreativo, el 15 y el 18 de la clasificación, son los cuatro mejores de las últimas cinco jornadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Por supuesto que se puede hablar de lo nuestro, pero también que los otros están apretando muchísimo. ¿Qué pasa? Que la igualdad que hay en el grupo se está viendo reflejada. Entonces, creo que también el contexto es ese, dentro de todo. ¿Y cómo estáis de coco? Teniendo en cuenta que se acumulan tantos fracasos, soltados negativos en una condomina, lleváis uno de 15, ¿cómo se gestiona mentalmente? Pues al final es lo mismo que lo que ya pasamos. Es lo mismo que creo que fue mucho más duro el comienzo. El comienzo que íbamos últimos, te repito, nos llegaban palos por todos los lados y lo sacamos adelante. Yo creo que, yo miro, yo iba a entrenar cada día el vestuario y a ir a ser primero. Y mira a mis compañeros y creo que no hay motivo, yo por lo menos, para dudar de que este vestuario puede sacar esto adelante y yo confío plenamente en que lo vamos a sacar. Estamos viendo imágenes del partido del otro día. El Recreativo llega una vez y al principio del partido, prácticamente cuando nos estábamos sentando en la nueva condomina. Ahora analizaremos también el escaso seguimiento de público, que es algo digno de comentar. Y a partir de ahí, el Real Murcia lo intenta sin demasiado juego, Carlos, y se estrella una y otra vez contra la defensa rival. A ver, sin demasiado juego. Está claro que al final pierdes 0-1 y es fácil, ¿no? Tiras un palo, creo que hay dos penaltis bastante claros que no te pitan. Hay otra ocasión de Chavero que creo que también es buena. Al final, creo que el Recreativo, lo vuelvo a decir, es el segundo mejor equipo de los últimos cinco partidos. El segundo o el primero, está el Melilla y ellos. Un buen equipo que está haciendo bien las cosas y dentro de eso se encuentran con el primer gol y después esas ocasiones que sí que es cierto que no nos están entrando y luego también es cierto que hay un par de penaltis que no nos pitan. No sé de poner excusas, pero sí que creo que se hacen cosas para ganar partidos y no estamos ganándolos, ¿no? Es fútbol al final. Parece que al final ese puntito de suerte que el equipo ha tenido en alguna ocasión ha desaparecido en estos partidos porque no ha habido nada que haya hecho al equipo ayudar o que le haya hecho al equipo sumar. Pero tampoco lo leo. Cuando era suerte lo leía en todos los lados, que también es gracioso, ¿no? Está claro que no estamos teniendo esa suerte o esa pizca de eficacia. Al final, ¿el mensaje cuál es? Pues si estamos generando cuatro y no nos está valiendo, pues si nos estamos ocupando para generar ocho, ¿no? Esta es una de las jugadas, perdona, Pedro, de unas manos que parecen claras. Tenemos ahí la jugada repetida una y otra vez y ese podía haber sido el punto de inflexión, el punto del empate para el Real Murcia. No se dio y como tal hay que seguir para adelante. Yo, lo mismo que Carlos Álvarez, no me voy a poner a buscar excusas. Ahora toca mirar al futuro y el futuro pasa por Cartagonova, Carlos. ¿El mejor escenario para levantarse? Está claro, sí. Está claro que son un equipo que llega muy bien y que todos sabemos lo que significa el encuentro, pero al fin y al cabo, para levantarse de verdad y dar un salto es el mejor sitio. Nos ponemos en el supuesto que el Real Murcia gana. Perfecto. Fabuloso y japonés, como dice mi madre. Quedarían dos jornadas y el Real Murcia volvería a estar a los mandos de la situación. Me pongo en el caso contrario. Gana el Cartagena, el Real Murcia pierde la primera posición. ¿Qué pasa ahí dentro? Pues que la siguiente jornada hay que ganar, que esto no para. Que luego los segundos van a Alcarranza y puede pasar de todo. Que esto, cuando quedaban 12 y decíamos que era mucho, y hablabais ya de, mirando los otros primeros, que queda mucho. Y quedan tres y parecía poco que tres iban a ser poco y ahora vemos que tres es mucho. ¿Os pone mucho, mucho el partido en el Cartagonova con el Cartagena? Lo justo y necesario. Al final nos estamos jugando algo muy gordo y está claro que es un derbi y está claro que va a haber más ambiente, pero al final lo que nos jugamos ya va implícito en él. Da igual dónde lo jugáramos. Quizá el Real Murcia tiene que pensar en eso, tiene que pensar solo en sus tres puntos y no buscar la épica ni buscar nada más que eso. Y el Cartagena lo único que se tiene que agarrar es a ese orgullo y es a intentar ganarle al Real Murcia y jorobarle en la medida de lo posible. No, pero no, claro que no es normal, pero me refiero que el Murcia a lo mejor hace bien en ese discurso de nosotros vamos a jugar el partido, es el Cartagena, muy bien, va a ser muy bonito, pero son tres puntos. Sí, porque además yo creo que si el Murcia entra en una interpretación, una gestión emocional del partido se va a equivocar. Lo que tienen que hacer es como si jugara en Nueva Condomina o cualquier otro partido, obviando que vais al Cartagonova, que vais a enfrentaros al Cartagena, que es el rival histórico del Real Murcia. Porque yo creo que desde el punto de vista emocional eso es más rentable para el Cartagena que para el Murcia esta semana. No sé, ¿qué piensas? A ver, yo creo que va a ser un partido en el que va a ir mucha afición nuestra, así que nos vamos a sentir muy arropados. Dentro de eso está claro que ver ese apoyo nos va a empujar. Por supuesto que es un derbi, que no se puede obviar que es un derbi, pero te repito, está claro que nosotros lo que nos jugamos va más allá de quién sea el rival. Jugaramos contra quien jugáramos y va a ser importantísimo, así que... Es lo que toca. Te pregunto de cara al futuro, sé que quedan tres jornadas y me vas a decir, bueno, queda un mundo. Pero el Real Murcia finaliza primero, perfecto. Eliminatoria complicada, nadie garantiza subir. Ahora mismo Racing de Ferrol, Baracaldo y Villarreal B son los otros tres primeros. Tres equipos que le pueden pintar la cara a cualquiera, lo mismo que el Real Murcia le puede pintar la cara a cualquiera. Nos ponemos en el otro supuesto. El Real Murcia tiene que afrontar tres eliminatores. ¿Está preparado el equipo para un mes y medio de alto voltaje? Pero quedando primero también puedes jugar tres eliminatorias, que la gente también a veces piensa que quedas primero y no son tres. Puedes jugar, quedar primero y luego acabar ascendiendo a la tercera. Pero dentro de eso, si quedas segundo, el objetivo es ascender. Y esas tres eliminatorias habría que pasarlas de primero o de segundo. Y está claro que el objetivo primero era el playoff. Ya está cumplido. Objetivo que me imagino que Gregorio habrá celebrado porque no veía que había equipo para ello. Segundo objetivo. No, nunca. Ah, bueno. Puede ser, puede ser. Pero hombre, era septiembre. Bueno, joder. Pero en septiembre dijiste lo que dijiste. A Gregorio le gusta celebrar, o sea, que lo ha celebrado seguro. Sí, el Twitter era el equipo no va a jugar playoff ni de coña. Era así. No, era algo como… No, pero está bien. El Zasca que no… Veo equipo, veo equipo para no para jugar playoff. Pero Carlos… Pero está bien, pero me imagino que lo habrás celebrado un que más de Murcia. Que no he aciertado ni una porra en 26 años. Por eso. Pero ¿por qué me tomáis en serio? No, no, pero ¿por qué me tomáis en serio? Yo lo tomo en serio, pero me imagino que será el que más lo haya celebrado, ya que no lo veía. Lo que pasa, Carlos, es lo que sí que es cierto. Y yo me adhiero al palo a Gregorio. O sea, Gregorio es un… Pero que el equipo estaba último. Pero que estaba último. Que la gente quería echar al entrenador en septiembre. Porque estamos hablando. Y yo defendí a Ira, por cierto. Díselo al entrenador. Yo se lo digo, yo se lo digo. Pero me refiero, Carlos, vuelvo a que hace dos meses dábamos por hecho el primer puesto. Ahora no va a parecer poco si el equipo no finaliza en primera posición. Si finaliza el segundo. Está claro que la ventaja que había, pues la gente, pues está claro que dice que hay que quedar primero. Parece que no quedar primero es una tristeza. Pero que esto es una guerra y esto no para. Y si te pones a lamentarte porque ahora están cerca o nos están pillando. Que no, que no. Que hay que ir el domingo. Es una guerra más. Y todos los que estén de nuestro lado para la guerra, que vengan con nosotros. Que esto es lo que hay. Que esto es fútbol. Que hay que ir. Y que hay que ir. Además, que es segunda B. Que yo, cuando estaba en el Leganés, iba primero. Nos quitaron el primer puesto, el sextao. El sextao perdió en la primera eliminatoria, no ascendió. Y nosotros en segundo nos ascendimos. Que nunca se sabe. Lo que hay que hacer es trabajar duro. Tener claro que te lleva a ser un buen equipo. Y nos está ocupando tanto Aira como Morga, como Óscar Sánchez. Eso te lo aseguro yo. Metiendo los vídeos. Apretando las sesiones. Y al final, eso es lo que te va a acabar haciendo ascender. Me has convencido. Fíjate, el equipo físicamente, ¿cómo está? Ahora que hablas de Morga. Porque yo no sé, es complicado disociar las piernas de la cabeza. Pero el pasado sábado, yo volví a ver desde la grada de la nueva condomina a un equipo atornillado. Un equipo que le costaba. Que en las pelotas divididas no ganaba. Eso solo se puede saber con datos. Al final, el resultado altera todo tipo de valoración. Porque yo no lo sé. Está claro que al final eso lo miden unos datos. Y si el equipo o el cuerpo técnico piensa que es bien, pues es bien. Creo que en estas situaciones te bloquea más la cabeza que lo que puedes estar físicamente o no. El otro día cuando os marca el recre, ¿qué se os viene? ¿El mundo encima? No, no es que se te venga el mundo encima. Pero al final tú tienes a un equipo que está compitiendo, que se está jugando tan bien la vida, que se encierran atrás y que es muy complicado generar ocasiones. Y que la gente a la mínima dice, no, es que no andan como antes. No, es que el recreativo de Golba hace un partido que a lo mejor hace tres meses no los estaba haciendo tampoco. Y parece como que el Murcia no anda igual. Y yo creo que hay que meterlo en el contexto. A lo mejor una cosa para arriba y otra para abajo, pero ni tan para abajo una, ni tan para arriba la otra. Oye, ¿pensabes que ya hay más gente en Nueva Condomina? Porque vamos a los 18.000 de los demás y más bien preparadas. Sí, es que muy poquita gente, caramba. Yo le he sacado tarjeta amarilla al murcenimo porque no puede ser que vayan 18.000 porque viene el UCAN y no pone verdad el partido. Y luego ni 5.000 cuando seis líderes. El equipo sigue siendo líder. El equipo, después de todo lo que le ha pasado, se mantiene primero y por delante de todos. Da igual, yo no quiero ver lo negativo. Yo lo primero que hago es dar las gracias a esos 4.500 largos porque tienen muchísimo valor. Y si son los que son, pues con ellos a muerte. Yo lo primero que hago es agradecer a ellos y los que se quieran sumar que se sumen. Pero esos tienen todo agradecimiento y para adelante con ellos. Esos son pata negra. Esos son gente que van a estar, que vamos a estar en la grada de la Nueva Condomina. Llueve, truene o haga mal tiempo. La verdad es que no hay ningún tipo de duda respecto a esos 5.000. Sí que es cierto que una ciudad que es la séptima de este país en demografía, en habitantes, se hace poca gente, ¿no, Carlos? 5.000. Los 5.000, fenomenal, pero seguimos siendo muy pocos. Puede ser, no sé. Es que no seré yo el que entre a valorar eso, ¿no? La gente sabrá de qué equipo es, dónde va el fin de semana, qué quiere invertir su dinero. Yo ahí no me voy a meter. Yo lo único en lo que me meto es que los 4.500, 5.000 que van y que vayan, están con nosotros en esto que queda para conseguir el objetivo importantísimo, ¿no? Y creo que la situación es muy importante y muy bonito lo que viene por vivir como para tirar de esto. Hombre, yo les digo una cosa. Los equipos son lo que quieren que sean sus aficiones. Yo les voy a poner el caso que mejor conozco, es el del Deportivo Alavés. En Alavés, cuando yo era pequeño, en Victoria íbamos 3.000, 4.000. Ahora, los partidos del Alavés se han convertido en una auténtica fiesta. Jugar en Mendizorroza es algo muy complicado para los rivales. Ha trascendido de lo futbolístico y ha llegado a la ciudad. Van al fútbol los futboleros y los no futboleros. Y eso puede valer también para Oviedo, para Pamplona, para Bilbao, para Jejón. El día que consigamos eso aquí en la región, aquí en Murcia, ese día se habrá dado un paso muy importante. Javier, yo creo que la entrada del pasado sábado tiene un culpable y en la televisión. Es decir, a las 4 de la tarde había un rayo vallegano Real Madrid. Yo lo vi y llegué al campo. Tú ya lo tuviste y llegaste al campo. Pero había otro Atlético de Madrid en Málaga. Ah, pero Pedro, pero entonces... No, no, perdona. Y tú podías ver el Murcia entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Hay mucha gente... Pero entonces no pitamos que el Murcia sube a la primera división. Te estoy dando una explicación a lo que pasa. Porque solamente esperamos que venga Messi y Cristiano, ¿verdad? Te estoy dando una explicación a lo que pasa. Tendrás que apoyar al equipo cuando estén en la segunda división. Estamos de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque lo que pasa es que como viene Lucán y que hacemos espectáculos, a Lucán sí vamos a verlo. Y a Cartagena, claro que vamos. Y cuando venga el Cartagena también. Pero ver a el Murcia Recre, eso ya menos. En horario que lo cambiaron, que iba a ser otro, al final yo creo que afectó a la entrada del... Bueno, ahí es inaceptable que haya menos de 5.000 con el Murcia líder y con estos dejándose los cuernos en cada partido. Y sobre todo jugándose el club tanto como se está jugando. Por eso me agarro al tuit que lancé nada más a acabar el partido. Si es evidente que el equipo no está bien. Si es de perogluyo decir que el Real Murcia hace dos meses andaba mejor que ahora mismo. Pero el aficionado del Real Murcia y el que es satélite y le gusta estar los días de partido gordo. Debe plantearse que tenemos por delante 21 días para certificar la primera posición. Y que si el Murcia es primero, pues va a tener la salvaguarda, la posibilidad, el colchón de caer eliminado. Si es que cae en la ronda de campeones y de seguir compitiendo. Porque otro año en segunda B veremos si lo puede soportar esta entidad. Y porque yo le decía antes a Pedro, Carlos, lo que le puede pasar al Real Murcia es lo que le está pasando al Recre, es lo que le está pasando al Cádiz, es lo que le está pasando a otros equipos históricos como el Real Murcia que lo están pasando muy mal en la categoría. Puede ser, pero eso queda muy lejos. Al final estamos trabajando para conseguir el objetivo y lo que venga después ya se verá. No esperemos que no haya que hablar de esto y que todo acabe en un ascenso y no haya que hablar de eso. El mensaje que lanzamos a la gente, que estén tranquilos, que estén confiados y que sobre todo apoyen al equipo, ¿no? Yo sí, a ver, si al final creo que el equipo ha demostrado que ha salido de una situación más difícil que esta. Y yo te aseguro que más ganas que nosotros, que más trabajo que nosotros no se le puede poner. Hablo de cuerpo técnico, hablo de plantilla, hablo de club, hablo hasta de la directiva, de lo que se mueve, de los precios que ponen, hablo de todo. Dicho eso, que a la guerra y que vamos para adelante. Marcó el gol del ascenso el Leganés ante chilena. Se ha hablado mucho de la chilena de Jaé Gómez este fin de semana, no olvidemos que tu ascenso fue con ese gol el Leganés. ¿Qué te parece lo que está haciendo el equipo de Butarque? Que van para primera. Mira, van directos a primera, no, están trabajando muy bien allí desde cuando estuve yo y al final se nota. Bueno, le damos una vuelta a las redes sociales porque seguro que los aficionados del Real Muncea han mandado mensajes de apoyo, seguro, estoy convencido. Mensajes de aliento para uno de los jugadores más importantes, para el Guaje, para Carlos Álvarez. Sí, mucha gente apuesta por ese gol del ascenso hecho por el Guaje y también comentan acerca de la situación que atraviesa ahora mismo el Real Murcia. Pedro dice, el problema está en la ansiedad con el marcador en contra. Arturo dice, el Real Murcia puede y debe ganar en Cartagena, pero veremos el peso anímico y si vuelve a hacer media. Ningún pero dice, lo que falla es la puntería, la puntería y la puntería. Pedro José dice, duelo igualado más campo lleno más el derbi con mayúsculas, igual a fiesta del fútbol en la región. Y José me dice, este derbi es el verdadero, invasión grana a Cartagena. Y yo quería hacerle una cuestión a Carlos Álvarez acerca de unas palabras que tenía en la web oficial del club, que decía que este equipo iba a ser más fuerte después de todos estos malos momentos que estaba pasando y creo que me parece una reflexión muy acertada. Sí, eso dije. Dije que al final esto todo acaba en un playoff y creo que si somos capaces de sacar esta situación en la que estamos ahora metidos adelante, estaremos más preparados para afrontar ese playoff y ascender, porque al final tú llegas al playoff y puedes no ascender. Primero, y no ascender. La llevas a la pasada en Cádiz. Si tú no eres capaz de superar esto, vas a llegar preparado de verdad para ascender. Y en eso consiste, ascender, no en otra cosa. Pues dice el refranero que lo que no mata engorda y también engorda el pequeño obsequio cedido generosamente por los amigos del horno de Vistalegre, que son unos tíos formidables, que son unos murcianistas declarados. Los puedes encontrar ahí en el barrio Vistalegre. ¡Hombre, es verdad! Mariano Ruiz Funes, hombre, carajo, aquí esto de verdad. Yo pensaba que a lo mejor no era... ¿Qué le hacemos a Carlos Álvarez? Que ayer cumplió años... ¿Cuántos cayeron? 30. 30. Madre mía. Está hecho un chaval. Tortada murciana, está auténtica. Es tortada de merengue para Carlos Álvarez, de la gente del horno de Vistalegre, insisto. Hay que empezar a hacer un recorrido murcianista por la región y yo creo que hay que empezar con un buen sitio. Oye, que yo hoy he cumplido 29. Ate, asistente. Bueno, voy a compartirlo con Carlos. Pues con Carlos Álvarez. Y con los mejores deseos y con la gratitud enorme a, insisto, a los jugadores del Real Murcia que saben que aquí les tratamos como merecen, como en casa, ¿sí?